Auspicia en este programa Femeval, Federación Metropolitana de Balonmano High Runner, Sponsor Oficial del Humble Argentino TAP, Transportes Alfredo Pontecorvo Anacri, Construyendo para el País Nina, La Voz del Blues y el Jazz The Cavern Club, El Beatle Café de Latinoamérica Lodenegri, Areabalonmano.com El Humble Argentino, no para de crecer El Humble, el Humble, suena bien fuerte Lunes 9 de mayo de 2011 Dos horas de Humble en la radio Una vez más el Humble te convoca para vivir dos horas Con toda la información a través de la radio Estamos con Noelia Santoalla en la producción periodística Luca Jaquette en la operación técnica Y Mario Diliberto en la implementación Soy Hernán de Lorenzi Te invito a sumarte a este equipo que va Por su cuarta temporada Y su capítulo 152 Querido amigo Una vez más, bienvenido Hoy en Humble de primera Argentina campeón del Panamericano Juvenil En otra final inolvidable Conectamos con la delegación Ahora en Cuba Y ya pensando en el Mundial de Mar del Plata River borró de la cancha a Ward Y ya es puntero Revivimos un partido clave con el Tano Platti Mucho más de la Liga de Honor Todo el ascenso, las inferiores Y el Nacional de Cadetes Ponete cómodo Ponete High Runner Durante las próximas dos horas Estás De buenas manos Todo el material deportivo Para la práctica del handball Está en Areabalonmano.com Desde Barcelona, España Envíos a todo el mundo Especialistas en zapatillas técnicas Con más de 40 modelos en stock Balones, protecciones Equipación de arquero Areabalonmano.com Anacri Sociedad Anónima Una empresa con 25 años de trayectoria Construyendo para el país Anacri Asador criollo y restaurante Lo de Negri Especialidades en lechón Parrillada Bife de chorizo Platos elaborados Sarmiento 7 Y Río Luján Puerto de Frutos de Tigre Abierto todos los mediodías Contamos con 4 salones climatizados Una terraza al río Estacionamiento y baños para discapacitados www.lodenegri.com.ar 4749-6235 Lo de Negri Tap, tap, tap Transporte Alfredo Pontecorvo División Cosmética 15 4404 0948 Tap Siempre junto al handball Presenta este bloque High Runner Indumentaria oficial del handball argentino Inmediatamente nos vamos a La Habana Nos vamos hacia Cuba Allí están los campeones panamericanos juveniles Allí está el técnico campeón panamericano juvenil El señor Fernando García Chino, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Hernán? ¿Todo bien? Bien, acá rezando Cruzando los dedos Para que esta comunicación se sostenga Porque venimos De mal en peor Con esta historia del telefonito Es muy difícil La verdad que es dificilísimo Me vas a escuchar con un poco de video Pero es así Es difícil el tema de internet Es difícil comunicarse Que se yo No está muy claro En todo sentido Es caro Bueno, pero bueno Ya estamos hablando Ni me diga Chino Lo caro que puede ser esta llamada Porque ya te corto Si no No, yo sé que Le dije a mi señora Que me llamara Porque es mucho más barato Llamar de Buenos Aires Que de acá Cuando hice la primera llamada Acá Cuando fue a pagar Me quería matar Pero cuando te llaman De Buenos Aires Es un poco más barato Así que tranquilo Chino, querido Lo más importante Lo saliente Más allá de que pasaron algunos días Y la cosa se va licuando Informativamente Pero no hay que perder De vista que Argentina Nuevamente En categoría juvenil Tal cual había ocurrido Con los juniors Hace muy poquito Y tal cual ocurrió El año pasado con los mayores Es el monarca del continente Es el número uno del continente Estoy muy contento Hernán Que te puedo decir Pasaron una vida Pero bueno La alegría no se fue Estamos Con Con O sea Con haber cumplido El objetivo Nosotros nos habíamos quedado Un poco con la espina Del año pasado Que habíamos perdido O sea Que fue un poco La revancha Y bueno Desde abril Y estaba muy contento Bueno Vamos a repasar un poco Este torneo panamericano Que como decíamos El lunes pasado Después de las primeras dos jornadas Argentina arrancó matando Porque realmente estableció Diferencias monstruosas 68 Estados Unidos 47-22 A Puerto Rico Hasta ahí ya hemos hablado Inclusive estuviste al aire De este programa Para comentar esos partidos Al día siguiente Para cerrar la zona Nos encontramos con Chile Un Chile que dio Realmente una batalla dura O es que Argentina Reguló un poquitito En esa instancia Chino Bueno Se nos hizo difícil Con ellos Para hacer un poco de memoria Se habíamos jugado Con la 92 Con la 93 Cuando éramos caetes Y nos costó Y después cuando jugamos En Juegos Lines El año pasado En Camboyú También nos costó un montón Y esta vez A lo mejor Falcando 10 minutos El partido ya estaba cerrado Pero también nos dejó Cortándose Como que ya Hasta faltar 10-12 minutos Ya sabíamos que lo ganábamos El partido Y ahí un poco regulamos Porque es un rival duro Es un rival que siempre Nos cuesta No sé por qué Pero nos cuesta Nos presenta batalla Y nos jugaba Con muchas ganas Porque al otro día Jugaron con Brasil Y jugaron No jugó ninguno De los titulares Jugaron con el equipo De Guadalupe Que tuvieron ellos Y eso no era un poco De bronca Porque a nosotros Nos jugaron en Madrid Y a los brasileños Les jugaron Ya entregando el partido Del primer minuto Y después jugamos Con Venezuela Que también fue duro Porque en local Esa es la semifinal Y sabíamos que iba a ser duro Eso desde el primer tiempo Nos costó Pero fue muy físico Después cuando pudimos Hacer nuestro juego Nos soltó la pelota Y correrlos un poco El partido Ya en segundo tiempo También lo habíamos hablado Pero tanto fue el juego Y fue un rival fácil Y bueno Después nos contamos A los brasileños Ahora Hablemos un poquito De esta final Hablemos un poco Bastante De esta final maravillosa Otra final agónica Que tiene el mismo tablero Curiosamente Que la final Del Panamericano Junior Hace un par de semanas Nada más Una final Realmente agónica Decimos Donde nos fuimos al descanso Dos goles abajo Donde quedaba claro Que se iba a definir En la última bocha ¿No? Sí Bueno que también Puedo hacer un poco Historia Ya nos habíamos encontrado En Caguetes Que Argentina Había ganado por un gol Nos encontramos Ahí nos pensamos Jugoniles Que también perdimos Con nuevos goles O sea que esta De 92-93 Era la tercera vez Que se encontraba Con este equipo O sea que Que nos conocíamos bastante Ellos nos conocen nosotros Nosotros nos conocemos a ellos O sea que sabíamos Que iba a ser un partido Muy parejo Muy parejo Y al cambio Cinco minutos No me quiero Más o menos Tres minutos Creo que estábamos Tres goles arriba Con la posibilidad De unos cuatro goles arriba Sí Realmente no me gusta Los altos Pero faltando Muy poco Los altos Que como jugaron un papel Y como que hicieron En equilibrar el partido En 9 minutos Y También no cobraron También bien para eso Pero me parece que Los más perjudicados Fuimos nosotros Y por eso no logran empatar Porque Si hubiésemos estado Un poco más tranquilos Yo creo que el partido Lo teníamos ganado Faltando cuatro o cinco minutos Lo teníamos ganado Pero Con un par de fallos Que no estoy de acuerdo Bueno Se equilibrió un poco Y nos terminaron empatando Faltando Segundos Y Nos tiramos la última pelota Para nosotros Y bueno Jugamos la pelota Como siempre pasa en estos casos Que termina tirando los extremos Es muy En el 90% de los casos El día empatado La tira de extremo Y La tira el faroneto Por el extremo derecho Y El arquero creo que la rosa Brida Y yo me la contaron Porque está Llegando el cielo Y el arquero creo que la rosa Con la uña Y le entra A ver Voy a reconstruir un poquito Esto Porque Como muchos otros Lo hemos vivido por Twitter Que es una cosa Para el infarto O sea Realmente Vivir una final Argentina-Brasil Gol a gol A través del tuiteo No se lo recomiendo a nadie Y será cuestión de que Sí Muy bien Realmente Hay muchas cosas Para Muchas cosas Para aprender De 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 Cómo Pilotearon esta historia Y algún día Argentina Tendrá que tener Transmisiones Y cosas Un poco más Acorde a ser campeones Panamericanos De todas las categorías Bueno Tener un poco más De cobertura De esta historia Para que toda la gente Se pueda enterar De otra manera Y otra escala Pero digo Argentina ganaba por 3 Ganaba 24-21 Ahí te lo sacan A ver Reconstruyemos esto Te lo sacan a Pablito Simonet Con un par de exclusiones A Mosca también ¿Cómo fue esa historia? Sí Sí La de Pablo Primero Pablo Creo que Tita solo Ahí le mete un bochazo Al arquero En la cara Pero de partido ¿Viste? Ahí es como que Los brasileños Lo protestaron mucho Y en la jugada Que había anterior Él defendió a uno Se le va al extremo Surdo Es como que busca El fondo de ataque Y le toca Después lo de hace el partido Y ahí Nos hacen el gol No Les conozco Unas penales Y le echa dos minutos Una jugada insólita Y a Mosca y es lo mismo O sea Nosotros los jugadores seguidos Es cuando nos dan Vuelve la historia ¿No? Bien Y entonces Cuando llega esta última bocha Cuando estamos 24-24 ¿Cuántos éramos en cancha? ¿Era 5 contra 5? Éramos 5 contra 5 No Y ahí le echaron un brasileño Claro 5 contra 5 Cuando arranca la jugada Faltando 10 segundos Y ahí no sé qué pasó En el movimiento ese Que le echaron un brasileño Y jugamos 5 contra 4 Faltando 6 segundos Sí Lo ahí sacamos rápido Bastía El chico Tipo un gato Junto Y se lo suelta Baroneto Que venía del fondo De dos surdos Y ahí definió Baroneto Claro Juegan un 3 contra 2 ¿No? Porque yo pensé Que íbamos a ganar Claro 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 No 4 contra 3 No digo Pero en esa situación de juego Que me parece que fija Bueno Por lo menos La imagen que se pudo ver en internet Es que fija a Fernando A ver si Si no me equivoco Abre a Sebastián Bastía Que le suelta la bocha Baroneto ¿Sí? Sí Así 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 como lo decimos Bueno se nos suelta Y bueno Con el brazo ¿Cómo, cómo? Que después nos enteramos Que tenía una fractura En el brazo Wow Hicimos una placa Y tenía una fractura Así que bueno Así que bueno Un héroe Impresionante 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 ¿Y qué pasó Chino? Mete ese gol Baroneto Y se acabó Tres segundos Sí Un segundo Creo Un segundo Si sacaron Si yo Y no me acuerdo Donde estaba 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 arriba De Marquis Soledad Y no me acuerdo Donde termine Pero en algún lado estaba Chino Chino A ver Antes del partido Antes del partido Un amigo en común Al que no vamos a nombrar No Me decía Es muy difícil esto Realmente él veía Cómo venían los brasileños Veía la contextura De los brasileños Veía lo que venía generando De Humboldt Y me decía Es muy difícil Realmente muy difícil Creo que mucho de cábala Pero también de diagnóstico ¿No? O sea que no se le ganó Un equipo flojito Sino que los brazos Eran buenos en serio Bueno yo la Hernán Es la cuarta Final que tengo Bueno Es decir Que por suerte Voy 4 a 3 Ganamos 3 Y por eso bueno Lo vi muy bien Al equipo de Brasil Me gustó mucho Nosotros Hicimos un recambio De unos jugadores Que tienen unos jugadores Más altos Además habían ido A jugar el torneo De Singapur Habían tenido partidos Internacionales Lo vi muy bien Durante el torneo Lo vi muy bien Y nosotros En el último partido Pudimos defender 6-0 Que la primera vez Que empezó Defiendo 6-0 Con una categoría juvenil Ya lo habíamos hecho En el torneo de Qatar Y no había muchos resultados Y realmente Tenemos un poco Más de envergadura Los chicos Están muy bien físicamente Están pesados Están grandotes Están bien Entonces el 6-0 Fue duro Y les costó A los brasileños Y después un poco Los aprendió Los fricates Hacen 24 goles Y los últimos 2 goles Fueron ahí Que ganamos menos Pero si no La realidad Que no habían pasado 22 goles Pero la defensa Puso una a la perfección Hablando del rendimiento En la final Vos corregime Porque uno tiene Apenas retazos Información cero No hay fuentes De información muy precisas En esta historia Ni siquiera las oficiales Aquí en Argentina En los últimos 60 minutos De este torneo Hay dos grandes figuras Por lo menos Las que uno conoce Que es en el arco Maxi realmente Tuvo un gran rendimiento Y en la cancha Por lo menos en el goleo Pablito Simonet También tuvo lo suyo ¿No? Fue muy importante También hizo cuatro goles Cuatro o cinco goles Así que también fue importante Bueno Santi Baroneto Jugó muy bien Julián jugó muy bien Les puedo decir Que en la presa La parca central De Jeros y Moscavillo Estuvieron muy fuertes El otro chico El de El de El de El de Jorak De dos Muy bien El chico de Bastías El surdo Cuando entró El reemplazo De Julián De hecho Que había Pelotas fundamentales No me quiero Llegar ninguno Pero sí Realmente Tuvimos Tuvimos Pico alto De rendimiento Y eso bueno Es fundamental Para ese partido Chino Decíamos que Ir a este Panamericano No tenía que ver Con clasificar Porque de hecho Argentina va a ser Anfitrión En Mar del Plata Pero para vos Era importantísimo Ganar la final a Brasil Y llegar como Número uno Del continente Al certamen internacional ¿Sí? Sí Porque Habíamos quedado Con la espina Una vez pasada Porque Se nos pasó El pueblo de Amato Al final Y vos viste Que no llegamos Bien anímicamente Los chicos Se llevaron un par de horas Antes de dibujar La noche anterior No es excusa ¿Viste? Porque Realmente no Ahora que ya pasó Lo puedo decir Y bueno No habíamos llegado Anímicamente Y el tema Nato No mató Y nos vemos Los brasileños Falando 10 minutos O sea Se empezaron A la semana Y si no hubiese No tenía Anato Al entender Hubiese sido Otra historia Porque acá Nosotros Hicimos 4 o 5 horas En la final Y la rompió Entonces Nos habíamos quedado Con un poco de Un poco Y con la espina Diciendo que querían Una revancha Y por suerte La tuvimos A ver A ver Me parece que Este gran logro Chino Más allá De lo que es La consistencia De tu trabajo A lo largo De los años También tiene que ver Con la posibilidad De prepararlos A los pibes Y de todo lo Que hubo En el último año Calendario Estamos hablando Del viaje a Europa De la presencia En Qatar A fin del año pasado De alguna manera La pretemporada Que se hizo En este verano Aquí en Las playas argentinas Estamos hablando De que Para ganarle a Brasil Y para jugar La competencia internacional Realmente hay que hacer cosas A esta escala ¿No? Sin duda Sin duda La verdad Que el aposo De la configuración No va a ser De maduro Pero ellos saben Que es fundamental Y en este caso Ha crecido mucho El aposo Que tuvimos de ellos Y bueno Es lo que ha dado Para el resultado O sea La pretemporada Mar del Plata Es algo que ningún equipo Había hecho Y bueno Nosotros lo hicimos Y la verdad Realmente los resultados Los chicos Llevan el último partido Los aviones Muy fuertes Así que Eso fue clave Después el tema De las giras Y los partidos Internacionales Bueno Le dan volumen Al equipo En seguridad En volumen de juego En estar compitiendo Gente con Con gente Porque realmente Lo que pasa A veces con el Panamericano Que tienes un partido duro Un y medio Y bueno Pues acá En este caso Este chico Ha ido a Europa Ha ido a Catar Bueno Han jugado A otros Panamericanos Seguidos Por ejemplo La reparta Bueno Yo no estoy muy bien Con Lombardo O sea que sí No es casualidad Hay una suma De trabajo Importante Y no sabíamos Que estas son Categorías formativas Bueno Uno está contento Al tema de la formación Cuando lo vimos Ganar a Guillo Con la 90-91 Que uno lo ha tenido Y ganar a la 90-93 Y ver la evaluación De los chicos El día de mañana Que podamos juntar Muchos jugadores En las categorías Mayores Ese es el objetivo Que yo tengo yo Como formado De los jugadores Y Comprender la mentalidad Ganada Sobre todo ¿No? Chino Contame un poco De esta etapa Ahora en Cuba Cuando llegaron Si ya tuvieron competencia Que es lo Lo que depara Los próximos días Cuando están de regreso Hacemos un informecito De la etapa Cuba Para esta selección Campeona Juvenil Dale Llegamos El fin de semana Y bueno Por ahora Hemos entrenado Nada más También Los partidos Son para Para los jugadores Jugamos mañana Martes A las 3 de la tarde Con la selección mayor De Cuba Acá en En un gimnasio En el centro de La Habana Y después jugamos Miércoles También a la mañana Jugamos a las 3 Miércoles Jugamos a las 4 de la tarde Acá de La Habana Con la selección junior O sea que vamos a jugar Los partidos Había tenido que haber Habido 3 partidos Hoy lunes También teníamos Con los jugadores Por eso estuvieron Un problema Logístico De interno Que bueno No pudieron juntar Los jugadores Porque eso Los jugadores Están estudiando Y vienen a lo mejor De la provincia de Cuba Y se les hizo El edificio Entonces En el fondo Si íbamos a tener 3 partidos Ahora jugamos Dos Uno con la mayor Que ya están acá Y otro con la junior El día Que no va a venir Muy bien Porque bueno El tema de Rossi Y por así Supongo que Así me lo sabes Hacía más mucho Una solución argentina Acá a Cuba Y bueno Nos recibieron muy bien Nos está tratando muy bien Así que Estamos contentos También hicimos plaza No te voy a mentir Para que te quede un día Así que Aroneto 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 Me gustaría saber A ver Como tiraste lo de Fer Y su lesión Me gustaría saber Cómo están los pibes Si hay algo más Para saber Con respecto a su estado de forma Si hay alguna otra baja Algún otro lesionado Gente que se está recuperando ¿Cómo estamos allá? No Tenemos Podríamos golpeados Algunos Pero bueno Estamos recuperando Santi Justo acá Santiago Tiene un problema Del calón Pero bien Una inflamación Solamente por un golpe Después tenemos Golpeados Que eso Pablo duele un poco el hombro Pero bueno Son todas Cosas de una batalla Que tuvimos en el último partido Y Fernando Que tiene una fractura Pero que está Está movilizado Que lo miro La quinesió Lo hemos sacado Una placa Es una pequeña fracturita Pero no No es nada Que en tres semanas Va a estar bien Y después Además no Cuelpes Nada más No Pero bueno Hay algunos Que todavía Están acusando Un poco De bueno Cómo pasa siempre Ninguna novedad Chino Gracias por este contacto Gracias por la gentileza De siempre Sabés que Jamble de Primera Te sigue A donde vayas Donde hay una camiseta argentina Cueste lo que cueste La llamada Ahí estamos Y ahora sí Nos vamos a hablar Con este señor Que también se ganó Un bronce También se gana Un reconocimiento De todo el jambul argentino Por haber tenido La última bocha Esa que uno Que juega este deporte Siempre Siempre sueña con tener Y justamente con Brasil Faltando un segundo Y esa bocha Hay que meterla Así que Vamos a hablar con Baroneto Ahora cuando me lo pases Ahora Dejame Dejame Saludar A mi señora Y a mi hija Que me van a estar escuchando Por acá Se hace difícil hablar Así que le mando un saludo A María José A Kini A Dolores y a Milagros Y a la familia De Germán A la familia de Néstor Que también Se está haciendo difícil Hablar de acá Pero Bueno Los extrañamos Y estamos cerquitos Ya de los Gracias Chino Abrazo grande Que sigan los éxitos Ahí se pasó Bueno Vamos a hablar con Santiago Baroneto Jugador que vos conocés De Dorrego Que tuvo la última bocha Para ganarle a Brasil Y la metió el tipo Santi Felicitaciones campeón Gracias Hernán Bueno Muchas gracias Bueno Contame Que pasó por tu cabecita Ahí cuando estaban En la En la última secuencia En la última pelota Del partido Te vino la asistencia Según nos contaba el Chino Te la largó Bastías ¿Pensaste en ese momento Que esa pelota Definió un campeonato Panamericano? Mirá Así cuento No sabía Yo no tenía ni idea De cuánto faltaba El tablero estaba en el medio Y vos adentro de la cancha En la mitad de cancha Hoy no lo oía Lo oía de los costados Nada más Yo sabía que faltaban segundos Pero no tenía ni idea Que terminaba Es más En el video Si se puede ver Yo vuelvo riendo Por la mitad de cancha Y volvemos todos Porque no sabíamos Cuánto tiempo faltaba Y la verdad Que no tenía ni idea De cuánto faltaba Porque la verdad Que no sé Yo creo que si estaba Maldado un segundo Y tiraba Y sabiendo que faltaba El tablero No sé Aquel era buenísimo Claro Así que yo ni sabía De cuánto faltaba Y nada Y cuando volví Me encuentro que sonaba Y empezamos a saltar Y empezamos a saltar Y habíamos ganado Un campeón Contame Santi Un poquito Con respecto A esta final Recién decíamos Con el chino Que los brasileños Eran buenísimos Gigantes Grandotes Anchos Duros ¿Sí? O sea Era un equipo Enfrente Que metía Un poquito De miedo Pero ustedes Confiaban En que lo podían Ganar Sí Se veían Los tipos Son altos Grandes La mayoría Pero son Callados No marcan O sea Muchas veces Para volver No bajan Son Nosotros con nuevos Todos jugando En el equipo Creo que Lo pasamos por ahí Defendiendo bien En los últimos minutos Creo que nos había faltado El año pasado Nos habían ganado En los últimos minutos Porque el partido Estuvo peladísimo En 2010 Corregimos esas cosas Y bueno Y tuvimos Llegar Por uno Que salimos ganando Por tres Y en los últimos minutos Se nos quedaron Santi Este sin dudas Es el gol de tu vida ¿Sí? Has hecho un montón Importantes Para Dorrego En distintas categorías Pero este No se compara con nada ¿No? No No es Típico Que vos podés Soñar siempre Hacer el último segundo Y salir por medio Pero Sí Fue un golazo Pero Yo creo que Cada uno Igual hizo su Cada gol Fue clave De cada uno De segundo tiempo Pero nos da la garantía De que tenemos equipo Y que tenemos equipo Con mucha personalidad Para bancar Una parada decisiva Como esta Viejito Un gran abrazo Y saludá por favor A todos los chicos De nuestra parte Bueno Listo Muchas gracias Les mando saludos Está Mato Si querés hablar Con él también Dale Los saludamos Dale Un toquecito Con el chino Gracias Santi Un abrazo Hola Chino Querido ¿Cómo estás? Hola Hola Bien Campeón Felicitaciones Para vos también Y contame Cómo lo estás viviendo Viejo Y la verdad Que muy bien Estamos muy felices En Cuba Disfrutando No sé La verdad Que A ver muy saneado Bueno Ya hablamos un montón De táctica De técnica De físico Y demás ¿Cómo se están portando En Cuba? ¿Están arrasando Con todo allá En Havana o no? No Estamos tranquilos Estamos tranquilos Disfrutando Yo no lo puedo Estoy tranquilo Bueno pero A ver ¿El técnico ¿Pagó algún mojito Algo? ¿Le sacó la billetera O no? Imaginate Que Yo creo que era Mi cumpleaños Ajá No No invito a nada Nada Qué garrón Está muy feliz Está Bueno Amato Felicitaciones Felicidades Por tu cumple Viejo Y no sé Si querés agregar Algo más Me dijeron Que agarraste El tubo Para mandar Algún saludo Algún mensaje ¿Cómo vos? ¿Querías dejar Algún mensaje Algún saludo Chino? No No Gracias por todos Los saludos Que me mandaron A mi familia Un saludo Y nada No Nada más Chino Abrazo Muy grande Felicitaciones También como le decíamos A Santi En tu nombre A todo el plantel De estos pequeños gladiadores Campeones Panamericanos Un abrazo grande Gracias Un abrazo Ahí estuvimos En Cuba Con el técnico El Chino García Santiago Baroneto El hombre De la última pelota Y el Chino Amato Uno que no estuvo En el Panamericano anterior Y que ahora sí Y que como nos dijo El técnico También Tuvo gravitación Para cerrar esta final Yo quiero Yo sé que vos tenés Pautado otra cosa Pero en la otra línea Tenemos a un testigo Presencial de esta historia Uno de los de la barra Celeste y Blanca En Barquisimeto Un nombre Y un apellido Que también son sinónimo De handball Y de selección argentina Y que en este caso Fue a Venezuela Como papá Seguramente muy orgulloso De un pibe Muy talentazo Y que encima Va al frente como loco Y lo hizo Hasta jugando fracturado En esta final Alejandro Bueno buenas noches ¿Cómo estás? Hernán buenas noches ¿Cómo estás? Bien Igualmente Perdón por la espera Pero ahí estaba Mandando Cuba Con los testimonios De los chicos No para nada Estuve escuchando Bárbaro la nota Todavía emocionado Se me pone la piel De gallina Cuando veo el video Otra vez Escucho al chino Escucho contar La última jugada Y bueno Pese a haberlo vivido Como jugador Es muy distinto Vivirlo como hincha Y más teniendo un hijo Y otros amigos Que tengo ahí En el Jambol Aparte Vale doble Tu opinión Ale Por lo que has representado Vos para el Jambol Argentino Lo que fuiste Con la Celestia Blanca Más allá de tu trayectoria Impecable a nivel de clubes Más allá de que En este caso Fuiste como Como padre Acompañando y bancando Así como fue Luis Así como fue Fopiani Con quien hablamos La semana pasada De Venezuela Para vos Debe ser un orgullo Y una emoción Desde todas las aristas Que uno lo pueda mirar Si no te das una idea No te das una idea Terminó el partido Nos abrazamos Con el negro Llorando Bajamos a la cancha Los chicos Estaban llorando También de emoción Y bueno Como te decía Una cosa Es decirlo como jugador Y esto Nunca me había pasado Pese a campeonatos Que han jugado Los chicos acá Seguirlos día a día Pero No sé La emoción Que tuve allá En Venezuela El himno Y demás No sé Es indescriptible Es indescriptible Ale Para vos Que integraste Selecciones argentinas Selecciones que En esa época Por falta de competencia Por falta de roce No tenían grandes oportunidades A nivel panamericano No sé Si yo te decía Hace 25 años O hace 15 años Quizá Entre 15 y 25 años Mirá Argentina va a ser hegemónico Va a ser campeón panamericano En todas las categorías Prácticamente En todo lo que juegue Va a ser El número uno del continente Parecía ciencia ficción Realmente ¿No? Sí Tal cual Pese a que Ya en el 83 84 Cuando se jugó El sudamericano El sudamericano Nosotros estuvimos A la altura de Brasil En la categoría mayor Creo que El desarrollo Que le dio Brasil Al handball Arrancó 10 años antes Del que nosotros Le pudimos dar Hoy evidentemente Con el apoyo Del ENAR Y de la confederación Y con todo este tipo De viajes Y competencias Internacionales Que tienen los chicos Es como decís A nivel patricano Creo que Argentina Es el número uno Especial estar por ahí Un escalón más abajo Que los primeros equipos De Europa Yo creo que De seguir esta política De incentivo Y de viajes A los chicos No sé 5 o 10 años Deberíamos poder estar A la altura Por ahí De los primeros equipos De Europa Contame un poquito De los bonos Irañeta Porque estos chiquitos Que hoy están Teniendo presencia A esta escala A este nivel Son hijos De un matrimonio Súper jambolero Alejandro Bueno Lo conocemos Pero también Viviana Irañeta Que fue gran jugadora También del handball argentino ¿Cuántos son los que juegan En esa casa Al handball? Los cuatro Fernando 92 Gonzalo 95 Nicolás 97 Y Carolina 2000 Hace tres o cuatro años Que va a ver a los hermanos Y bueno Se enganchó con el handball Y ahí está Qué bárbaro O sea que Este pequeño demonio Que se llama Fernando Que tiene Perdón Lo voy a decir así Porque tengo ganas De decirlo así Tiene unos cojones de oro Es el más grande De la familia De los hermanitos Sí, sí Es el más grande Y dejame meter un bocadillo El chino me dijo Que tenía una fisurita Nada más Claro Y ahora me entero Que tiene una fractura Lo único que te pido Después Si me puedes llamar A la producción Y pasarme el teléfono De Cuba Donde ustedes se comunicaran Claro Tenés algún mensajito Para la china Después, seguro No, y quería hablar Con Fernando A ver cómo estaba también Bien, bien Ale Felicitaciones Queríamos tener tu testimonio Agrega Como te dije No solamente Como papá orgulloso Sino como gran referente De la historia Reciente Dejamos al argentino Nuestros respetos Nuestro afecto De siempre Y gracias por este contacto No, por favor Gracias Hernán Un gusto haber hablado con vos Pese a que en dos oportunidades Quisimos Quisimos hablar Y yo no pude Por problemas laborales Pero bueno Es un gusto Hablar con vos Y saludo a todos los chicos Abrazo muy grande Ale, gracias Igualmente Hernán Hasta luego Alejandro Bono Para completar este informe Que comenzó desde Cuba Con el técnico Campeón Panamericano Con el hombre De la última bola Y con el chino Amato La presencia De Humboldt de primera Para reconstruir Esto que fue muy reciente Y es un nuevo título Panamericano Para el Humboldt argentino Presentó este bloque High Runner Indumentaria oficial del Humboldt argentino Hay un nuevo espacio gastronómico En el centro de Buenos Aires Star Club Café Tematizado con objetos de colección Beetle Abierto todos los días Desde las 10 de la mañana En corrientes 1660 Paseo La Plaza Star Club Café ¿Te gustaría ser Pilates? LSD Pilates Centro de Bienestar En Microcentro En Galería Güemes Florida y Bartolomé Mitre Más info En www.lcdpilates.com LSD Pilates Un lugar único y cuidado Para encontrarte con tu cuerpo All you need is love Humboldt de primera Primera División En un rato hablamos Del Nacional de Cadetes De Villa Dolores Habrá desarrollo De la Liga de Honor Tanto en Damas como en Caballeros Todo el ascenso metropolitano Y como siempre Lo relacionado con la consigna High Runner De la fecha Ahora es tiempo de hablar De la principal categoría Del ascenso masculino Hablamos de la primera Caballeros Y nuestro invitado Es el señor Nicolás Diodati Jugador extremo derecho Específicamente Del Club Atlético Lanús ¿Cómo estás Nico? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué decís viejo? Sí, todo bien Por suerte Convocamos a un representante Del Grana Porque para hablar De esta quinta fecha De la primera Caballeros Me parece que es uno De los resultados De la jornada Más allá de que hay otros Muy impactantes Como la victoria De Juventud Unida Como visitante De Defensa y Justicia Me parece que esta rompe El prode Pero la victoria De Lanús Sobre estudiantes Por un tanto Es como para escuchar A ver de que se trata ¿No? Mirá El partido Se dio muy parejo Es decir Se jugó muy trabado Igual igual Como siempre fueron los partidos Contra estudiantes Y se resolvió el final Con una jugada Improvisada Porque la verdad Nadie la había practicado Y bueno Se dio O sea que El final del partido Venía empatados En 26 Sí Veníamos No Hicimos un gol De contragolpe Ajá Después Bueno Vino este gol Y ellos tiraron Un tiro Un golazo De 18 metros Tiró Nicolás Le agravó en el ángulo Y ahí se destinó el partido Ajá Ajá Y entonces A ustedes Los pone En un plano distinto Al que venían ¿No? Porque a ver El último año Para el Grana Fue muy curioso Un equipo que llegó A tocar Liga de Honor Y que el año pasado Prácticamente no ganó Muy poquito Pudo triunfar El año pasado Y esto es muy importante ¿No? Porque estamos hablando De los equipos de punta De la primera Y sí La verdad Veníamos de un año Muy malo Nos tiró abajo Que nos mató La cabeza Y encima Bajamos a primera Y también No pudimos nunca Recuperarnos Fue un golpe muy fuerte Lo de Liga Y ahora Lo que estamos intentando Es recuperar la confianza Que teníamos antes Porque Los jugadores Somos los mismos Que teníamos Cuando teníamos 8 años Claro Este El problema del juego No está Está en la cabeza Es a veces Que le pasa A varios equipos Ajá Y vos fíjate Cómo son las cosas Vos le ganás A un equipo de punta De la categoría Pero si no ganabas Este partido Ponele que La última bocha Entra al revés Entra la de estudiantes Hoy estarían en zona de descenso ¿No? Sí, sí Ya estábamos De por fin En zona de descenso Y estábamos bastante preocupados Porque considerábamos que Venimos haciendo las cosas bien Hace 4 años Y Estar ahí La verdad Nos puso muy mal Y La verdad El partido con estudiantes Era un partido que Qué sé yo Había que jugarlo Pero Nunca se sabe Este estudiante Nos costó siempre ganarle Y la verdad Creo que si le ganamos Le habremos ganado una vez sola Claro La verdad Pero bueno Tuvimos esa suerte De que se nos dio todo Y Lo que nos faltaba En los partidos anteriores Vale por 3 entonces Este partido Vale por 3 Vale por un montón Y en una categoría Que a ver Sigue teniendo a Ballester B Como puntero Como único puntero Con puntaje ideal Con 15 sobre 15 Al que le costó bastante Ganarle a Falp De visita 20 a 19 Hubo goleada De Sideco En la visita a Escobar Otra goleada De Mariano Acosta En este caso Sobre Sid Moreno También en el Oeste Gran batalla Vivimos ayer Entre Platense Y Comu Victoria del cartero Por 2 Quilmes B Sacó buena diferencia Sobre el Arre Una categoría que tiene Entonces A Ballester B Como único puntero Y sorprendentemente A Juventud Unida En el segundo escalón Solito con 12 ¿No? Sí Sí, sí, sí Bueno Particularmente Con respecto a A jugar de visitante En la cancha de A Falp Realmente cuesta Es decir Nosotros nos tocó jugar También contra Juventud Unida En esa cancha Y la verdad No le ganamos a nadie En esa cancha Tenemos un maleficio Claro Pero Sí, es muy difícil Esa cancha No sé por qué Pero También nos tocó Con A Falp Allí perdimos también A ver Yo voy a tratar De interpretar La realidad del Grana Y vos me corregís Desde la primera Hasta la última palabra Si no te cabe El Grana trató De ser equipo De Liga de Honor Quizás no estaban Del todo maduros Para bancarse Esa categoría Tampoco hicieron un desastre Porque A ver Tuvieron resultados Bastante razonables Bastante lógicos Pero no quieren Ni a palos Tener la posibilidad De ser un equipo De segunda O que tenga que Defender la primera Quieren por lo menos Estabilizarse En la primera Caballeros Y pienso El próximo partido De ustedes Es la visita Alarre Uno de los que viene De la segunda Por lo tanto Me parece que es Bastante paradigmático Bastante medida De lo que ustedes aspiran Que es Ni rozarse Con lo de segunda Claro Es decir A la categoría Sí Eso ya Fue un escalón Muy malo De Lanús En un momento Muy difícil Del club Y no pensamos Jamás Volver a pisarlo Pero La idea nuestra Es El objetivo Es el segundo torneo Acá lo que necesitamos Es recuperar La confianza Que perdimos Que lo fuimos perdiendo Y que ahora El equipo está unido Estamos todos para adelante Sacamos fuerza Donde sea Nos tenemos que matar Entre la cancha Nos vamos a matar Entre la cancha Claro Pero es así Segunda no se habla Bien Bien Para eso hay que ganarle Alarre a domicilio Que tiene una linda localía Allá los muchachos Sí Y después Y después Nos toca Escobar un juego Así que Mira Bueno Ponerle nafta Sí Por favor Campeón Una cosa más Que quiero destacar Antes de cerrar El bloque De la primera Me encantó Yo no sé Si esto es nuevo O lo vienen haciendo Lo que hace la gente De Platense Que tiene un sentido De show Que ojalá A nivel institucional Tuviéramos A la primera escala Hasta cuando organizamos Panamericano Estaría bueno Que imitemos Lo que hace la gente De Calamar Que ambienta El gimnasio Con música Que hace presentación Olímpica De los equipos Realmente le dan Un marco Austero Porque esto Digamos No es tirar la casa Por la ventana Sino con un par de recursos Y con un poquito de cabeza Realmente darle un marco Y una festividad Que no por nada Tiene correlato Con las tribunas La gente de Platense Acompaña masivamente Se vive El handball De una manera Que hay que imitar Que hay que copiar Porque realmente Ir a la cancha de Platense Es una fiesta Me parece Que es genial Y yo considero Que el handball Mirá Yo antes jugaba al básquet Y cuando pasé El handball Realmente me encontré Con un deporte Que es hermoso Que se vive Millones de sensaciones Entre la cancha Que es un campo De batalla Y que la gente Y que Platense Haga lo que hace De ponerle ese entusiasmo A esa salida Me parece perfecto Porque creo que el handball Debería tomar esa medida Exactamente Empezar a hacer No es digo Profesionalizarlo Pero Es como con un toque Una onda De esa manera Exactamente Porque se vive otra cosa Distinta en la cancha Nico Un gustazo Viejo Felicitaciones Por el partido de ayer No, muchas gracias Un gran abrazo Para Nicolás Diodati Uno de los extremos De Lanús Que sacó un partidazo Bárbaro Realmente Este 27-26 Sobre el pincha Da que hablar En una primera Que tiene Que tiene entonces A Vallester B Como único puntero Con 15 Juventud unida Con 12 Y un lote enorme De equipos con 11 Estudiantes A Fal Mariano Acosta Sideco Y Quilmes B Y la próxima fecha Otro gran partido Estudiantes en este caso Tiene que ir A tratar de revertir La historia Con Juventud unida Ni más ni menos Que viene de dar El gran golpe En la visita A Defensa y Justicia El handball argentino Ya tiene quien lo vista High Runner High Runner Indumentaria oficial Del handball argentino High Runner Te ofrece la camiseta De las selecciones nacionales En www.highrunner.com.ar Y te lleva todos Sus productos A cualquier punto del país High Runner Representante en el país De Trimona Vestí High Runner Te vas a ver muy bien Te vas a ver muy bien Amplia cobertura Del Nacional de Cadetes De Villa Dolores En principio Las consideraciones Del señor Julio Cantore Nuestro especialista En inferiores Caballero Julito ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches Hernán ¿Cómo va la cosa? Bien, bien Muy bien Bueno ¿Qué pasó En el Nacional de Cadetes Julio? Bueno Contamos que esta semana En Villa Dolores El jugador Nacional de Cadetes Por eso no hubo fecha De Femmeval Bueno Primero salió Torrego Que bueno Había salido campeón Del Metropolitano Clausura Y venció en la final A Universidad de Luján Que había sido El campeón Del Super 4 El otro representante De Femmeval Fue Sedalo Que había salido campeón Del Metropolitano Apertura Sedalo Se vio perjudicado Porque no Tuvo la presencia De José Rodríguez Que estuvo Con la selección Nacional En el Panamericano Juvenil Ajá Ajá Bueno En la final Dorrego Venció 29 a 15 A Universidad de Luján Ajá Y Sedalo Finalizó en cuarto puesto Eh Perdiendo Eh Eh Su posición en el podio Con Primo Capraro Un equipo de Bariloche Que bueno Creo que Dio la sorpresa Mirá vos Mirá vos Realmente Muy loable Sí Sí Bueno Sí Bueno A completar la información Eh El quinto puesto Salió Cies de Villa María Que recordamos Que había sido El campeón Del anterior Nacional de Cadete Ajá Y descendieron Perdieron una plaza Para el próximo Nacional Eh Mendoza Porque Regata Quedó séptimo Y Perdió también Córdoba Una plaza Porque El equipo de Alta Gracia Quedó en octavo puesto Bien Protagonista de la historia ¿Compartimos la nota Julio? Así es El señor Nicolás Zungri Decime algo de Nicolás A ver Nicolás Zungri Es un zurdo Grandote Muy fuerte Y se destaca Sobre todo Como tercero Defensivo Bien Lo tenemos en línea Es jugador de Dorrego Dorrego campeón Del Nacional de Cadetes ¿Cómo estás Nico? Hola Hernán ¿Cómo andas viejito? ¿Bien? Todo bien Acá andamos Hola Julio ¿Qué tal? Buenas noches hermano Bueno Este Monstro Qué final Holgada ¿No? Porque uno Puede suponer Que podría haber sido Un poquito más pareja ¿O no? Sí, sí Pensamos que iba a ser pareja Pero Lo pudimos ganar En defensa Teniendo Muy buena defensa Y Nuevos Nuevos compañeros También Porque No nos conocíamos mucho Con algunos Ajá Y algunos No pueden ir Por la plata Ajá Y fueron muchos Suplentes Y Nos conocimos ahí Bastante Vos me estás diciendo Que ganan el campeonato Nacional Le sacan 14 En la final Al otro equipo de Femerval Que estaba disputando Este partido Y Esto fue Inclusive dando la ventaja De que algunos titulares No estaban Sí, sí Mirá vos Como el arquero Tampoco Había un arquero No pudo ir Ajá Y en la defensa Había uno Ezequiel Sánchez Ajá También que defendió Muy bien Mirá vos Cantores U entrevistado Por favor Bueno Nicolás Si te parece Vamos repasando Partido por partido El primer partido De la zona Le ganan 31-28 Al regazo Contame un poquitito De ese partido Que Por el score Fue Apretado Difícil Sí, sí Fue bastante difícil Ya que no nos conocíamos Mucho en defensa Y Y en ataques Ya que nos conocíamos Pudimos Meter muchos goles Claro Y después El segundo partido Fue con Altagracia 30-16 Que lo resuelve En fácil A pesar de que Altagracia Había tenido Un buen comienzo Perdiendo por poquito Con Cedal Lo contamos un poquito De ese partido Y bueno En ese partido Ya jugamos con muchos De los suplentes Que Que entraron 100 puntos Y pudieron También marcar todos Y bueno Se vieron en el resultado Bueno Y Cedalo Sufrió mucho La ausencia De José Rodríguez Digamos Se ve en el score Ustedes ganan Por 10 El partido Que definía El primer puesto En la zona Sí, sí Se notó La ausencia De José Y ellos La mayoría Todos Cada este primer año Le pudimos sacar Muchos goles Curiosamente Julio Perdón que metabas Ahí En la semifinal Que es con uno De los equipos Como mencionabas El equipo Revelaciones De Torneo Capraro Le cuesta un poco más Que los equipos De Femmeval ¿No? Esta es la curiosidad Sí, eso sí Digamos Viendo los resultados Le costó más regatas Y como vos decías Primo Capraro De Bariloche Claro Nico Y contanos un poquitito De Femmeval Sí, muy bueno Por cierto Tenían un equipo Bastante incompleto Eran grandote Por sí Y nos hicieron Partido Bastante tiempo Hasta que en el final Pudimos Sacar la diferencia Julio Eso te iba a preguntar Julio Vos que sos tan Conocedor De lo que es Inferiores Y de esta categoría En particular ¿Es curioso Que le saquen 14 goles En una final A otro equipo De Femmeval? Sí, la verdad Que sí Sobre todo Unlu tiene Chicos muy altos Muy completitos Y digamos Muchos De juveniles De primer año Recordamos que esto Es categoría vencida Y bueno Y realmente Está bastante Bien armado Este equipo Bueno Nico Qué momento Para Dorrego ¿No? Estoy pensando En este torneo nacional En otros grandes logros De los últimos tiempos Y en la presencia En los panamericanos En las selecciones Argentinas Tanto en la junior Como específicamente En la juvenil Recién hablábamos Con Baroneto Desde Cuba Un momento Para Dorrego Extraordinario En lo que tiene Que ver con inferiores ¿No? Sí, sí La verdad que sí Vamos de a poco Creciendo Y marcando historia ¿No? Me imagino Qué alentador Debe ser para vos Ver Que los chicos Que están Un par de añitos Arriba tuyos Ya tienen Esta posibilidad Esta Capacidad De meterse En la selección argentina Y de jugar Cosas importantes Y de definir Cosas importantes Sí, sí La verdad Estoy muy contento Por mis compañeros Ya encima Los dos son zurdos Ya son mis ejemplos A seguir los dos Mirá que bueno Mirá que bueno Cantore ¿Algo más para Nico? No, saludarlo Y bueno Y decirle Que siga entrenando Porque realmente Tiene Muchas condiciones Y digamos Y ya tiene Digamos Preponderancia Dentro de la cancha Pero todavía puede lograr Muchísimo más Nico Gracias Abrazo grande Y felicidades Gracias a usted Nicolás Zungri Una de las figuras De Dorrego Campeón En el Nacional De Cadetes Cantore Para completar No, bueno Esto es todo Esta fecha Este sábado Hay fecha De Femmeval La sexta Y digamos Hasta Cadetes Se juega completa Y Juveniles y Junior Muy salteados Julito Gracias Como siempre Abrazo muy grande Un abrazo grande Seguimos En el marco Del Torneo Nacional De Cadetes De Villa Dolores Vamos a repasar Un poquito Lo que ha ocurrido En la rama femenina Aquí el certamen Lo gana Regatas de Mendoza Otra vez Mendoza Metido en una final Y otra vez Mendoza Ganando El certamen Ni más ni menos Que ante Un representativo De la Femmeval ¿Cómo fue La historia Para Regatas Que arranca En la zona De Sideco Justamente Que fue su rival En el partido Decisivo Regatas Empieza derrotando Por tres A Ligieri Instituto Ante a Ligieri Más tarde Tiene Su encuentro Con Sideco Con el que Pierde Casi por 20 goles Y esto es lo curioso Pierde 37 18 Con Sideco Para más tarde Derrotar a Tupungato Por diferencia De 2 ¿Cómo sigue La historia? Vencen a Dorrego 21 20 Y estamos llegando Ya a la zona De desenlace Donde se encuentra Ni más ni menos Que en el partido Decisivo Frente a Sideco Una vez más Pero esta vez No fue Victoria para el equipo De Femmeval Sino que hay Una final Apretadísima Con diferencia Apenas de un tanto Para el representativo Mendocino Que tiene Un técnico Que se llama Cristian Staringer Ahora vamos a ver Si pronunciamos bien Cristian Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estamos? Bien ¿Está bien pronunciado? ¿Staringer es? Staringer Ahí estamos Bueno Estábamos destacando La campaña de regatas De las chicas de regatas En este nacional De Villa Dolores De Cadetes Y nos sorprende Particularmente Que le ganan Al equipo Que los había goleado En primera fase ¿No? Si Ahí hay un error No fue por tanto Ajá Fue 27 18 Ah Hay un error En la página De la confederación Mirá Si, si Pero si Fue un partido En el cual Bueno Ganaron por 9 Nos ganaron bastante bien Donde bueno Nosotros no No teníamos nuestro mejor juego Un equipo Que bueno Realmente Fuimos madurando muchísimo Con el torneo Y llegamos a la semifinal Y la final De la mejor manera Encontrando Lo mejor De cada una De las chicas Que eso fue Fundamental ¿Qué momento Decíamos Para el balonmano Mendozino Cristian Porque vienen De hacer Un torneo argentino Hace muy poquito También extraordinario Es un momento Fantástico ¿No? Si La verdad Que ahí Justo en esta Categoría De femenino Este Se viene haciendo Un trabajo Bastante Bastante lindo A nivel de selecciones Hace ya Dos Tres años Que se viene Trabajando Con programas Anuales Entonces Por ahí Podemos sumarle Uno o dos Estímulos A las chicas Que están Aspirando Ya a una selección Mendocina Y bueno Eso levanta mucho El nivel De cada equipo Y digamos Que se está Trabajando Un poquito Más serio Este Bueno Eso Se ve En los resultados Contame ¿Cómo encaraste Una final Con un equipo Con el que habías Perdido por nueve? ¿Qué cambiaste? ¿Cómo saliste De perder Así en medio Por paliza Y ganar Una final Un título Nacional Como es el que se te dio En Villa Dolores? Mirá Cambiar No cambió Mucho Lo que cambiaron Sinceramente Fueron las chicas Las que maduraron Fueron las chicas Este Nosotros Como nos pasa A todos los equipos Del interior Este Nuestra competencia Es mucho menos Que la de Buenos Aires Y No estamos muy acostumbrados Por ahí a tener partidos Tan cerrados O a jugar Tantos Tantos Partidos por año Este Nosotros Este grupo Que fue el que salió Campeón acá en Mendoza El año pasado Ganamos prácticamente Todos los partidos Por más de 10 Entonces Nuestra competencia No era del todo buena Cuando empezamos El torneo Empezamos el torneo Un poquito inseguros Este Como todo Cuando empiezan Estos torneos cortos En los que Te equivocas una vez Y te cuesta el torneo Hay mucho nerviosismo Hay mucho nerviosismo Hay mucho en juego El tema del viaje El tema de la preparación Donde se hizo una preparación Realmente increíble Con las chicas Con muchísima dedicación Y el equipo Fue evolucionando Partido a partido Este Yo creo que Más que Más que cambios Que hice No hice cambios Yo Sino que cambiaron Las chicas El tema de la mentalidad Y el juego Y la confianza La confianza que fueron tomando Partido a partido Bien Cristian Felicitaciones Así como lo hablábamos Con los chicos de Dorrego Este gran logro Amplificado Por lo que siempre decimos El nivel de complejidad La falta de competencia La falta de roce Que tiene Muchas veces El interior De nuestro país Hace que Uno mire todavía Con mayor respeto Este gran logro Que han hecho Las cadetas de regatas Felicitaciones Un gran abrazo Bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por este espacio Que nos dan Para nosotros Importantísimo Que se destaquen Estos logros Porque como vos decís Cuesta el doble Y a nosotros Nos hace muy bien Para seguir trabajando Para seguir creciendo Y seguimos creciendo Todos juntos Hoy por hoy Que el Jambos de Argentina Están pasando Por un momento Muy bueno Creo que Ampliar esto A todo el país Es fundamental Que cada vez Seamos más Cada vez fomentemos más Esto tan lindo Y bueno Que sigamos trabajando Y bueno Y de más Te robo unos segundos A agradecer A todo lo que es El club Todo lo que es La rama Los padres Que acompañaron Muchísimo Que fue fundamental Y que realmente Se formó un grupo De personas Particular este Realmente increíble Increíble Que te da Muchísima fuerza Para seguir trabajando Abrazo Cristian Gracias eh Bueno No no Gracias a ustedes Un abrazo Cristian Staringer El técnico de regatas Campeón Del nacional De cadetes De cadetas En este caso De Villa Dolores La voz del blues y el jazz Es la voz de Nina Conocela www.myspace.com Barra Nina Portela Viví Liverpool En Buenos Aires The Cavern Club El primer Beatle Café De Latinoamérica Don't let me down Jaws De bandas Beatle Y The Covers Además Los mejores humoristas Del stand up Paseo La Plaza Corrientes 1660 Más info En www.thecavernclub.com.ar The Cavern Club 12 19 D